...de Samuel García y la persecución contra el bronco en Nuevo León. Encontré un artículo muy bueno que me parece que da un poquito de contraste a todo lo que vamos a ver, que es lo que se ha declarado en las últimas horas de Samuel García. Desde el 2018, como diputado de MC y su compañera de bancada, Mariela Saldívar, denunciaron al Teleinstituto Nacional Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales al entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Saldívar y García señalaron un supuesto desvío de recursos en el tema de la recolección de firmas, el bronco, para la campaña presidencial de este año. Este es el tema que actualmente mantiene al bronco tras las rejas. El día de ayer, anuncia Samuel García, hay más carpetas de averiguación en contra del bronco. Dice, esto solamente es la punta de Leinsberg. Informó, existirán más carpetas de investigación contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El 24 de marzo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que vienen muchas, muchas más carpetas, no sólo contra el bronco, sino también contra funcionarios de la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a escuchar lo que asegura Samuel García. En su gobierno es incorruptible y estas situaciones, como la que pasó con el bronco, no se van a tolerar. Con la comunicación y con mucho respeto a la Fiscalía General del Estado, hemos estado tratando de aportar toda la evidencia y sobre todo de coadyuvar, respetando la autonomía del fiscal electoral, del fiscal anticorrupción y del fiscal general, que haya consecuencias de esto. Y ahorita me informaban en el helicóptero que se están haciendo los cateos a todos aquellos indiciados que participaron en actos de corrupción y espero que muy pronto Nuevo León tenga la justicia que merecía y que quede un precedente contundente de que Nuevo León es incorruptible y quien la hizo la va a pagar y muy duro. Gobernador, ¿sabe usted? Pues ahí está lo que apunta Samuel García. También afirman en otra nota, van contra funcionarios y dueños de la empresa favorita El Bronco. La empresa se llama TSN, factura miles de millones de pesos por negocios indebidos. El gobernador Samuel García anunció este jueves que buscará encarcelar a empresarios y exfuncionarios que colaboraron con la empresa de telecomunicaciones favorita de Jaime Rodríguez Calderón que facturaron miles de millones de pesos en negocios indebidos. La firma de telecomunicaciones y servicios del norte, TSN por sus siglas, a la que calificó como todóloga, vendió al Estado su equipo de radiocomunicación y hasta pruebas COVID al mero estilo de los panistas. Hasta 20 veces su valor, señaló García Sepúlveda esta tarde en un noticiero local. En la entrevista mencionó que desde el inicio la empresa cuyo propietario ha sido identificado como Eduardo Vázquez se convirtió en proveedora exclusiva de aparatos de radioseguridad pública estatal, contrato que obtuvieron mediante el uso de documentos falsos. Después Samuel con la espada desenvainada y yo digo, está bien, perfecto, adelante. ¿Cuál es el verdadero problema? Que todo esto no es nada más que una cortina de humo de parte del gobernador de Nuevo León. ¿Por qué? Porque si dijéramos, es que está haciendo bien las cosas. Es por eso que a lo mejor, lo decíamos ayer por ejemplo cuando hablaba yo de Mauricio Curi, que decía Mauricio Curi, no pues, bueno, hay que aplaudirle al gobierno cuando es una obra funcional. Y yo les decía, precisamente esa es la oposición, la postura que debería tener la oposición para buscar, pues, reganarse un poquito al electorado. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel García? ¿Cuál es la realidad? La realidad son dos cosas muy claras. En Nuevo León no hay agua y le está subiendo Samuel García el precio a el agua debido a la escasez. Y no solo esto, yo nunca había escuchado una acción así, por lo menos en México. ¿Qué está haciendo Samuel García? Restringiendo el agua por horarios dependiendo las zonas del Estado en Nuevo León. Es decir, hay lugares, digamos que a San Pedro le toca agua de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y va a haber 12 horas en las que San Pedro no tendrá agua. Y entonces van a otros municipios y en la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Están cerrándole la llave del agua a varios municipios. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque bien sabemos, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, pues, son prácticamente las capitales del país en cuanto a empresas, en cuanto a derrama económica, estamos hablando. Estamos hablando de una super ciudad, como lo es Monterrey, que por más de 6, 7, 8 horas en cada municipio no van a tener agua. Esto es un punto. El que sigue, las tarifas del metro y de los transportes. ¿Aseguró? Y eso es lo que le han estado pegando muy fuerte a Samuel García, que ahorita lo vamos a escuchar. Es más, vamos a escucharlo primero y ya de ahí venimos al análisis. Vamos a ver. Vamos a dejar que el bronco, doblegado por los transportistas, aumente las tarifas. No, señor. No se va a aumentar ni un peso. Lo que usted tiene que hacer es una reestructura. O tenía, porque ya se va. El que llegue, se lleva una tarea bien importante. Reestructurar el transporte a Nuevo León, para que sin subir de precio, mejore en calidad, en eficiencia, en movilidad, en menos contaminación. Nos vemos pronto. De gran logro para Nuevo León. Votado por... Pues ahí está Samuel García pegándole al bronco en aquel momento, en aquel lejano dos mil dieciocho. Sí, ¿no? No, dos mil veinte. Donde decía, pues bueno, tiene que negociar con los transportistas, porque lo orillaron a un incremento desmedido. Escuchen esto. Nuevo León incrementa tarifa al transporte público. Esta nota que les estoy leyendo es del día dieciséis de marzo del dos mil veintidós. El Congreso de Nuevo León evalúa realizar un incremento. Esta evaluación de parte del Congreso es por propuesta del gobernador. Un incremento a las tarifas del transporte público, las cuales rondarían hasta los dieciocho pesos. A lo mejor, entonces, podrá ser mucho o poco, dependiendo del nivel de ingresos y el poder adquisitivos. Pero aquí, lo impresionante es lo que se elevó. La propuesta de movilidad es que en la zona metropolitana la tarifa incremente a quince pesos, mientras que en la periferia se ponga a dieciocho pesos. Dice uno, ok, puede ser, a lo mejor es aceptable que haya estos tarifas. A mí para un metro se me hace bastante caro, sobre todo por esto. Se estima que el alza ronde de los cuatro punto cinco pesos que cobran actualmente hasta los quince pesos. Es decir, Samuel García no duplicó, triplicó el costo del transporte público en Nuevo León. Para ser precisos, un doscientos treinta y tres por ciento. La gente que antes se podía ir y regresar a sus casas mediante el transporte metro, que es lo más económico que hay, y antes se gastaban nueve pesos, el día de hoy se van a tener que gastar treinta y seis pesos. Eso es de lo que Samuel García no quiere que hablemos. Y esto deja entrever la claridad de que simplemente todo el show y la maroma que está haciendo allá no es nada más que un circo y un teatro. ¿Para qué? Pues para que no digan nada de los incrementos al transporte público y también de los incrementos en el costo del agua aunado a esta situación que les platico. Le están cerrando la llave por horas a los, sí, a las personas, a los empresarios, a todo. Las personas que viven allá en Nuevo León, pues tienen que decidir a qué hora se bañan, a qué hora se van a lavar los dientes, a qué horas van a cocinar, porque Samuel García va a restringir el uso del agua, como si esta fuera la solución.